...con la auditoría de protección, que consiste en un examen, identificación y valoración de la exposición a riesgos con una visión de 360 grados. La probabilidad que se meten su determinación de prueba a frecuencia y severidad. También contamos con el monitor de riesgos A en M para el diseño y control de protección, con sistemas de alertas e información de riesgos. Está bien, ¿no? Está con los niveles de protección de los mandos... ...la tecnología sí tiene... ...con la vida de los mandos. Está trabajando hasta el cajillo en medio, ¿no? Quiero balanzar con ellos mucho. Por eso lo hacen al 8. Por eso lo hacen al 8. Lo hacen al 8. A él no tiene que crearle leche. ¿Qué está gozando? ¿Qué está gozando? ¿Qué está gozando? Bien. Vamos. Bien. 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 Bien.